El sábado estuvimos todos muy tristes y a todos todavía nos dura un poco esa tristeza de la ilusión. Sí, señora, aguante Maradona, sí, señora. Sí, señora. Aguante Maradona la selección, aguante Argentina también. Vamos, vamos. Pero quiero decirles que ayer cuando vi a miles de argentinos que con las camisetas y las banderas fueron a recibir a nuestra selección, sentí doble orgullo de ser argentina. Por los que venían y habían hecho allá en Sudáfrica y por los miles de argentinos que venían a darles reconocimiento de estar en las buenas y en las malas, como siempre hay que estar. Yo quiero que nuestra selección vaya a la Casa Rosada. Quiero contarles cosas que también nos pasan a todos. Ayer los invité y los chicos decían que no se merecían ir. Y la verdad que creo que se equivocan. Tienen todo el merecimiento para ir a la Casa Rosada y yo los voy a estar esperando.